He sido instruido para poderles informar que se cuenta con el respaldo institucional para poder asistir a los familiares, a los deudos del comandante de Bogotá. A los compañeros y a las compañeras policías, de la misma manera, hacerles su conocimiento que la institución encabezada por el gobierno del estado, reforzada y atendida por el resto de los municipios que hoy comulgan con el fortalecimiento a las instituciones policiales, reiteran la misma postura. De manera formal e institucional lo han hecho saber y de manera personal, diversas voces e institucionales y ciudadanía en general, a través de mi conducto, ha hecho llegar condolencias y el respaldo social para poder salir adelante y el más sencillo pensamiento a los familiares y a los compañeros.